Soy Armando y con esta foto fui finalista en el concurso BF Goodrich del año pasado y ya me estoy preparando para la de este año. ¡Enfermera! Haz clic antes de hacer crack. ¡Enfermera! Vuelve la foto BF Goodrich. Toma la mejor foto de aventura en tu auto y gana tu jeep. BF Goodrich. Toma el control.